Cuando la luna se acuesta Alegra el pitirre canta Y entonces el sol levanta Sus rayos sobre la cuesta Los gallos forman su orquesta Ahí su orquesta Su lindo cantar se siente Y en el jardín del oriente Le dan la hermosa y el nardo Todo su aroma fajardo La meca del sol naciente El sol extiende su hebra De luz que ilumina el mar Rayo que va a iluminar Sobre vieques y culebras Mientras fajardo celebra Ahí celebra Su llegada alegremente Porque recibe el candente Foco que pinta de flama Por lo que el canto le llama La meca del sol naciente Vivo orgulloso de ti Mi fajardo encantador En ti nací En ti poeta crecí El rincón donde nací El rincón donde nací Es barrio que está en mi mente Mis años de adolescente Mis pininos como bardo Nacieron en ti fajardo La meca del sol naciente Nacieron en ti fajardo La meca del sol naciente Si me permiten señores Voy a cantarle unas décimas Que quizás le suenen pésimas Pero que tienen valores Lastimaré los dolores De alguien que me esté escuchando Porque al irle recordando Del padre la ancianidad Dirá con triste piedad Mi padre se está acabando Dirá con triste piedad Mi padre se está acabando Que triste ver machitarse Del padre la juventud Y ver la decrepitud Que del viene apodrarse La ancianidad asomarse Porque su rostro arrugando Va esa ancianidad marcando Y los hijos que le aman Llenos de dolores claman Mi padre se está acabando Llenos de dolores claman Mi padre se está acabando La columna vertebral De la familia es el padre Que siembra junto a la madre En el hijo un ideal El valor espiritual Desde niño va sembrando Esto que le estoy narrando Mi padre lo hizo conmigo Y hoy que lo veo viejo digo Mi padre se está acabando Y hoy que lo veo viejo digo Mi padre se está acabando Cuantos hijos sin humanos Cuando su padre envejece Tal condición le aborrece Y dejan de ser cristianos En un asilo de ancianos Los dejan ya caducando Cuantos he visto llorando Cuantos de una mano amiga Un hijo que triste diga Mi padre se está acabando Un hijo que triste diga Mi padre se está acabando La otra cosa La otra cosa La otra cosa Toda la otra cosa her turn ce Suzuki En un hijo que triste diga En los brazos tuyos me dormí y soñaba Que un ángel me daba así de amor milarrullos Tus lindos capullos, bretones en flor Me daban olor a femineidad Porque era verdad, sí, mi sueño de amor Porque era verdad, sí, mi sueño de amor Soñé que en un vuelo, sereno y sutil Tu alma femenil me llevaba al cielo Y entonces mi anhelo era superior Pedirle al creador que nos complaciera Y que bendijera, sí, mi sueño de amor Y que bendijera, sí, mi sueño de amor Que allá en una nube de risas bordadas Tú eras mi encantada, sí, y yo tu querube Allí fue que tuve mi rato mejor Cuando en un clamor Tu voz me decía Qué feliz te hacía, sí, mi sueño de amor Qué feliz te hacía, sí, mi sueño de amor Y qué despertar Más interesante Al ver tus semblantes Sí, con ansias de amar Te sentí llamar Con furia y valor A este soñador Que con ansiedad Hizo realidad, sí Mi sueño de amor Hizo realidad, sí Mi sueño de amor Música 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 Música